Otro contacto telefónico pasaba al director técnico del fútbol del Club Chipoletti. Ahora charlamos con el director técnico del Vázquez del Club Chipoletti que se está preparando para el torneo pre-integración que jugará varios equipos de aquí, de la zona, Centenario, Independiente, Roca, Chipoletti, Cinco Saltos, Chipoletti está en una categoría. Vamos a hablar con Gabriel Alzugaray que se está preparando y creo que están en este momento entrenando para que será el debut del Alvinegro. Muy buenas noches, Gabriel Alzugaray, somos Víctor Urrutia de Corazón Alvinegro y Daniel Villegas de Sitio Alvinegro en esto que se llama Sitio Alvinegro Radio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a ustedes y a todos los oyentes. Muchas gracias. ¿Están entrenando en este momento el equipo de básquet del Club Chipoletti? Sí, estamos entrenando con categorías formativas que son las inferiores y ahí ya estaban cambiando los chicos de primera que venían del trabajo de gimnasio con el trabajo físico y ahora nueve y media ya arrancamos. Gabriel, hemos visto la llegada con los chicos del equipo pasión, con Leo Sánchez informando la llegada de refuerzos, un venezolano, la vuelta de Andriotti y varios chicos más que creo que están en la pensión del club. ¿Estás conforme con esta llegada? ¿Estás a cargo vos? ¿Hace cuánto que estás en el club? Contanos y ponernos al día un poquito de lo que será este armado del plantel del Club Chipoletti para el torneo pre-federal. Bueno, yo sí, este es mi segundo proceso que estoy en el canal del club. Yo estuve años anteriores también. Bueno, después volví, yo soy decentenario, volví un par de años a trabajar en el CENTE y bueno, el año pasado, cerca de septiembre, me vuelven a llamar acá porque había una vacante de profe, así que de alrededor. Así que bueno, arreglamos, tengo un par de categorías formativas y bueno, el año pasado dirigí el pre-federal, pero bueno, ya con el equipo armado he empezado el torneo y todo porque todavía lo había trabajado otro entrenador. Y este año lo encaramos igual, mismas categorías, quisimos armar un poquito más de estructura de lo que es el torneo pre-federal. Que los chicos también de categorías inferiores vean lo que es un cuerpo técnico, lo que es un nivel un poco más profesional y todo. Y bueno, lo estamos llevando a cabo. Después a nivel jugador, creo que tenemos una base local buena con Santino Troviani, con Tomi Gichaleo, con Nauti Barrera, más un par más de acá del club. Y bueno, sumamos tres refuerzos, sumamos un base, Daniel Mesa, que es venezolano, sumamos un cuatro que es Valentín Frías, que son esos dos chicos que eran a Mancay el año pasado en La Rioja, el torneo federal. Y hace poco sumamos Juan Pablo Echeverría, que es otro chico venezolano que estaba en Bahía. La realidad es que tenemos, bueno, un presupuesto austero, lógico de querer hacer las cosas bien, pero bueno, estamos esperanzados que con estos refuerzos más, la base local podemos hacer un buen torneo pre-federal y bueno, y el primer objetivo sería clasificar al torneo federal 2024, que bueno, ya lleva otra estructura y otro presupuesto y bueno, mucho más diferente, ¿no? ¿Se podría lograr esta meta que se ha propuesto el Club Chipolet, Gabriel? Sí, el año pasado se logró, te vuelvo a repetir, y creo que con quizás menos tiempo de trabajo, con un cambio de entrenador entre medio y todo, con todo lo que eso lleva, por suerte lo pudimos lograr, este año tenemos las mejores expectativas, esto igual es deporte, en la realidad sabemos que hay clubes como Pacífico Independiente que tienen un presupuesto muy superior al nuestro, es más, uno de los presupuestos más caros de la zona federal de acá de Neuquén y Alto Valle, pero bueno, queremos meternos en ese pelotón de la posibilidad de clasificar, tenemos la mentalidad para eso, y bueno, estamos intentando trabajarlo para poder conseguirlo, ¿no? Estamos charlando con Gabriel Alzugaray, que nos hace un tiempito en medio de la práctica, que están allí en el predio de Corpo Fruto, ¿no? ¿En las cámaras? Sí, sí, estamos acá, hoy los viernes traemos acá en el Corpo, donde vamos a hacer también de locales. Tenés experiencia aquí en la zona, ¿cómo está el Club Chipoleti? Vos que ya conocés varios equipos de aquí, clubes, a nivel de infraestructura y a nivel humano con relación al resto del básquet del Alto Valle, ¿cómo ves la situación del Club Chipoleti? Sí, a nivel de infraestructura del básquet, lo que quizás tenemos es el limitante de la cancha, la cancha que está en el club, no está, por sus dimensiones, no está habilitada para jugar, por suerte, bueno, están acá en Complejo de Corpo Fruto a poder jugar tanto formativo como en primera edición, lo cual es muy bueno, y después, bueno, yo a nivel diferencial, quizás no conozco mucho lo que es comisión directiva y todo, salvo por nombres, pero bueno, a nivel subcomisión de básquet y todo, yo realmente no puedo quejar, hay buenos dirigentes, buenas personas que para mí es lo primordial y nos dan mucha posibilidad de libertad de trabajo y bueno, y atienden quizás también a las necesidades que la disciplina requiere en su momento, así que para un entrenador trabajar cómodo es muy importante y bueno, y eso también los dirigentes tienen muchísimo que ver. He visto la llegada, las fotos, disculpame si estoy equivocado o no, pero me parece que falta un poquito de altura en el plantel o está bien así, uno relaciona el básquet con más de dos metros, yo sé que por ahí son chicos jóvenes, pero ¿cómo estamos con ese tema? Sí, la altura falta en toda la Argentina, es una realidad, casi todos los jugadores altos y potenciales terminan reglando el Liga Argentina, hoy hay un éxodo hacia otros países o una cuestión de la moneda, que es algo lógico, y acá también no le esquivamos a eso, lamentablemente es así, quizás los jugadores de tamaño y de la categoría tienen un presupuesto que nosotros lamentablemente no podemos llegar a costear, pero bueno, tenemos creo también experimentales altos, y bueno, la idea es que quizás suplir esa falta de centímetros con intensidad defensiva, con siendo inteligentes, aprovechando, como bien dijiste, la juventud, porque el jugador más grande del plantel tiene 25 años, entonces bueno, queremos suplir todas esas falencias que quizás vamos a tener en centímetros, en talla y todo, con otras partes del juego. Tenemos el debut próximo, arranca con fecha libre, no el torneo, pero este domingo tenemos un amistoso visitante, creo, allí en el Boris Cocina de 5 saltos. Sí, este domingo jugamos a las 21.30 en 5 saltos, así que va a ser un partido como para soltar un poco de una pretemporada fuerte que trabajó Sebastián Ferrer, que es el preparador físico que está trabajando con nosotros, así que para soltarlo un poco y llegar un poco mejor al torneo, que empezamos el domingo 27 en la ciudad de Centenario contra DC, sería la primera fecha. Contra en tu casa, ¿tú eres equipo? Sí, sí, yo fui jugador toda la vida ahí, bueno, fui mucho entrenador y todo, ya hace un par de años que dejé de trabajar en el club, pero bueno, sí, es como mi segunda casa, sí. Bien, esperemos que salga todo bien, estaremos acompañando al básquet, te estaremos molestando, ¿me nombrás el equipo de trabajo así y ya los conocemos a todos? Sí, estoy, bueno, como entrenador principal estoy yo, preparador físico y primer asistente es Sebastián Ferrer, Pablo Obreque, que es el segundo asistente, lo que hace todo lo que es video y todo, y está Gustavo Nicosia, que es el entrenador también que está trabajando con nosotros en categorías formativas, que va a ser como tercer asistente, así que tenemos un plantel por suerte amplio y con ganas de trabajar. Bueno, el mayor de los éxitos, estaremos molestando, por allí con un chamadito, justo a la vez que juega mucho los viernes, pero tratamos de acercarnos allí con corazón al Vinegro y sitio al Vinegro para sacar un par de fotos y molestarlos e invitarlos aquí al programa para hacerles el acompañamiento necesario y que tengan el mayor de los éxitos, Gabriel Alzugaray. Bueno, no, no hay molestia, muchísimas gracias por difundir y cuando quieran están más que bien recibidos acá. Muchas gracias y lo dejamos seguir trabajando. Muchísimas gracias, saludos a todos. Buenas noches, Gabriel Alzugaray pasaba por los micrófonos del sitio al Vinegro Radio, el entrenador del Club Chipoletti que se está preparando.